Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Sonriplay Hoy os quiero enseñar este juguete Omni Es el que se lleva esta temporada Infla, pega y crea Guau, que de figuritas se pueden hacer Mirad, se pegan unos a los otros Tienen patitas para pegar Una colita, alas Guau, que de cosas Son como pequeños globos que se hinchan Es para niños mayores de 5 años Y podemos construir muchas cosas Mira, mira Por el reverso Nos cuenta todo lo que tiene Un inflador de Unis 36 granos de Unis 6 conectores Los conectores son las piezas Que se acoplan a los globos A los Unis 18 piezas de decoración de Unis 6 conectores para mostrar 12 ojos de Unis Instrucciones también Mira, mira como los pegan Infla, pega Vamos a empezar Mira, mira Ya tenemos todo fuera Para inflar los Unis Y aquí tenemos las instrucciones Mira, nos cuenta Cómo se coloca El inflador La palanca de bloqueo Calibradores Cámara Unis La manilla de la bomba Guau A ver, mira Y aquí nos explica Lo primero que tenemos que conocer Poner el Unis En su posición Cerramos la tapa Con el pistón subido Cerramos Bajamos el pistón Y cerramos Vamos a probar A ver cómo nos salen Nuestros Unis Voy a coger Un Unis De color azul Cogemos Lo colocamos Hacia arriba Así Listo Listo Hacia arriba Cerramos Está bien colocado Vamos a bajarlo Ahí Y ahora Cerramos Y apretamos Para este lado Yo creo que ya está Vamos a seguir Cerramos Vale Seis Bajamos La palanca Ya está Siete Levantamos Mira Esto es para medir El tamaño De la bola Pequeño Mediano Y grande ¿Lo veis? A ver Me acerco Un poquito más Grande Ahí Ahora Dice que bajemos La palanca Y vamos inflando O Como lo quieres De grande Vamos a hacer Uno grande Para el cuerpo Uno más Ya sale El círculo grande Está para salir Ahí Ahí lo tenemos Ya está A tope Soltamos Giramos Y sale Y yo creo que ya tenemos Nuestro uni Uni Os levantamos Tenemos Nuestro uni A ver Mira Se pega Ole Ahora voy a hacer Otro mediano También de color azul Para hacer el cuerpo Cogemos otro uni Abrimos ¿Veis que fácil es? ¿Veis que fácil es? Es super fácil El juguete de estas navidades Así Enchufamos Giramos Y bajamos La palanca Ahí Y ahora vamos a inflarla Hasta la mitad Ahí va Ahí Un poquito más pequeño Y ahí lo dejamos Soltamos Giramos Y abrimos Ahí tenemos Nuestro segundo uni Los pegamos Aunque también tienen Más conectores Estos son los conectores Para pegar uno con el otro Pero mira Así también pegan Muy bien Wow Y ahora Tenemos Unos ojitos Voy a pegarle Un ojito Y otro ojito Una colita Voy a pegarle Un conector Para que no se suelte Porque parece que se suelta un poco Ay Ah no Se pega bien Podemos hacerle Una cresta Con unas orejitas Con unas orejitas Un morrito Ahí La cresta Uy Voy a tener que inflar Otro uni Porque Me da la sensación Que este se está deshinchando Lo veis Vamos a crear Otro uni Hay quietos Todos Así Voy a pegar aquí los ojos Para cogerlos luego Este se ha pinchado Vamos a coger otro Se da por unis Tenemos un montón Y como es tan fácil No nos cuesta nada Tras 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 Inflamos Ahí Baja Soltamos Bajamos Y abrimos Nuestra cápsula Aquí lo tenemos Le ponemos los ojos ¿Veis que fácil? Otro ojito El morrito Podemos ponerle La cresta A la colita Ya la puse ¿Qué más cositas Tenemos por ahí Para adornar? A ver Ojitos Mira aquí tenemos alas ¿Las veis? Vamos a cortar Las alas Tiramos Dos de las gomitas Una ala Ahí Otra ala Ahí Y ahí ¡Guau! Uy que la ha puesto del revés La Como es tan fácil De soltar Y ahí tenemos Nuestro uni Lo podemos pegar En la pared Mira ¡Olé! ¡Ay! Con sus alitas pegadas Mirad Se sostiene solito ¡Ay! Le pesa mucho la cabeza Por eso no queda Pero si vamos inflando más Seguro que podemos ir pegándolos todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tinini! Ahora voy a inflar Un no ver Naranja Bajamos Bajamos ¡Ay! ¡Ay! Otro uni Lo podemos pegar Lo podemos pegar ¿Ves cómo queda? A este no tiene peso Uno morado ¡Ay! Que se pega ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay! 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 Otro y ahí tenemos muchos unis. Es importante colocarlos en la posición exacta para no pincharlos. Ahí y inflamos a tope. Volvemos a sacar otro unis. Aquí tenemos los conectores. Voy a conectar este con este que es del mismo color. ¿Veis? Que chulo. Un cuernito. Ojos. ¿Dónde están los ojos? Aquí tenemos los ojos. ¡Guau! Le quitamos bien los trocitos de queso. Un ojo. Otro ojo. ¡Guau! ¡Como me gusta! ¡Es aplauso! ¡Muy bien chicos! ¡Guau! Veo que os gusta. Vamos a hacerle unos brazos así un poco extraterrestres. Así tenemos nuestros unis. ¡Guau! Ya tiene un amiguito. A ver, vamos a pegarlos en la caja. Así. Un amiguito. ¡Uy! Y el otro amiguito. ¡Uy! ¿Ves? Como quieres. Puedes colocarlos como quieras. ¡Pam! De muchas versiones diferentes. ¡Oh! ¡Pedazo de juguete que tenemos! ¡A pegarse! Todos juntos. A ver que junto la cámara para que los veas. ¡Ahí los tenemos! Todos pegaditos juntos. 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 Tiritiriti. Ahí están. Pegados en la pared. ¿Os gustan? Los podemos despegar todos otra vez. Mira. ¡Uh! Luego también tenemos estos conectores. A ver. Como. Así. Y así. ¿Ves? ¡Uy! Jajaja. Podemos conectarlos todos y jugar con ellos. Así. 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 Mola eh. Y tiene un tacto. Choco. 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 Uh. Jajaja. Me hace gracia este conector. Choco. 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 Así y tiene unas alitas, vamos a buscar las alitas, creo que están aquí, a míralas, tiene estas que son redonditas, mira estas son más planas, vamos a sacarlas, ¡uy! Una, y otra, ¿os gustan? Mira, y aquí tenemos el super pez volador. ¿Os está gustando este vídeo? Ya sabéis, dadle a like, suscríbete a nuestro canal y descubre todos los juguetes que tenemos. Tenemos aventuras de bebés, aventuras de muñecos muy simpáticos y muchos, muchos juguetes que puedes pedir a Papá Noel. ¡Uuuh! ¡Como este! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Sonriplay! Deja tu nombre si quieres que te saludemos en el siguiente vídeo. ¡Sonriplay! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡K,ets...